25 de febrero de 1928, primer derby de fútbol de Tel Aviv. Los clubes de fútbol Maccabi Tel Aviv y Japoel Tel Aviv celebraron su primer derby o juego de rivalidad, el cual fue ganado por el equipo local, el Maccabi con marcador 3 a 0. El fútbol israelí profesional empezó en 1906 con la fundación de Maccabi Tel Aviv, que originalmente fue conocida como Asociación Harrison Lección Yafó, el mismo que se convirtió en el primer club judío en participar en competencias locales en 1922, incluidos los juegos contra equipos británicos que llegaron a Palestina tras la Primera Guerra Mundial. El equipo rival Japoel, fundado en 1923, es conocido como un club de clase trabajadora, con os y martillo representados en su logo y vínculos con judíos marxistas y socialistas en el periodo del mandato británico. A partir de la temporada 2019-2020 y en todas las temporadas, excepto dos desde 1931, ambos clubes compiten en el nivel superior de fútbol israelí, ahora conocido como la Premier League Israelí, organización miembro del organismo que dirige el fútbol europeo en la UEFA. ¿Te gustaría recibir estos audios en tu WhatsApp? Compartimos nuevos episodios todos los días. Suscríbete sin costo alguno ingresando a www.hoyenlahistoriadeisrael.com ¡Hacerlo es muy fácil! También puedes encontrarnos como arroba hoy en la historia de Israel en Instagram, Facebook, Spotify y otras plataformas digitales. Comparte este audio para que otros conozcan más acerca de Israel. Este proyecto es realizado por Filos Project. El contenido original de hoy en la historia de Israel fue provisto por el Centro para la Educación sobre Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!